Vamos a complacer, compañero, compañero, se llama El Lengua Suelta, así me lo empezamos. Un, dos, tres, cuatro. Dionisio venía sediento con ganas de una cerveza. Se dirigió a una cantina que todavía estaba abierta. Le dio la mano al bolsillo y acarició su cartera. Para ser nuevo en el juego, la suerte no era tan mala. No le cabía en el pecho de haber tenido en su cama a una mujer muy hermosa que conocía su llegada. Nicho pidió al cantinero, hará casi una cerveza. Le dijo que en mi amigo, venga sentarse a mi mesa. Vamos a echarnos un pase a la salud de Juanita. El cantinero le dice, se ve que viene contento. Ahora que cierra temprano, vamos a tomar en serio. Cuénteme, pues de Juanita, mientras la vamos partiendo. Y ponga ese abusado, viejo. Hay que darle con suelta. No le vaya a pasar. Se repartieron las cartas y comenzó la jugada. Se hicieron buenos amigos y hasta la noche avanzamos. Dicho y un poco tomado, empezó a hablar de la dama. Es la más bella del pueblo, la conocí ahí en la plaza. Me enamoré de su cuerpo y anoche adoré en mi cama. Y me halló por ir a guerrero, que me dueña de una farmacia. El cantinero asombrado, aún quiso oír otra cosa. Ya no había duda en que dicho, se refería a su esposa. Se levantó y al momento, amareció su pisola. Se oyeron cuatro balazos, lo agarraron por sorpresa. Dicho quiso dar un paso y cayó sobre la mesa. No supo que lo mataron, por arán de lengua suelta. El carro ya se fue. Se oyeron cuatro balazos, lo agarraron por sorpresa. Está cayendo la tarde, que a mí me late teniente. Que va a sudar, va a llevarme. Mira rojo, no le busques, te voy a soltar las manos. Pero me dice su nombre, que a dónde iba el contrabando. Ya me arrancaron las plantas, y me amarraron las manos. Y con tantas calentadas, el nombre se me ha olvidado. No deberían de saberlo, somos casos diferentes. Yo soy un hombre natural, y a ti te hicieron teniente. Más como voy a escapar, te voy a contar un cuento. Seiscientos mil centenarios, en el rojo de Sarmiento. Lo lleves a San Salvador, y así ayude al movimiento. Escapaste de Chicago, y también de Nueva York. Y aquí me llega un reporte, que te roba de un avión. Me acusan de muchas cosas, pero nada comprobado. Ni siquiera trae mi nombre, de plano no ha despistado. Como le había prometido, el rojo se les jugó. El rojo no es asesino, la vida me respetó. No deberías usar tu pistola, y adoré soltar mis manos. Y ahora que estamos viejos, te noto que estás temblando. Ay, te dejé estar ganadas, amarrabas por detrás. Ya le quité el espoleta, ay, si tú quieres volar. Te dijiste, sal y comandarte, que tu gran comía de allá. A ver, pues, te quedamos complaciendo, complaciendo por ti, compadre. Las invitaciones que estamos visitando con muchísimo gusto. Estamos complaciendo todas y cada una de ellas. Por supuesto, nosotros continuamos y avanzamos. Con otro más, otro más, los tenemos para que venga. Somos los esenciales de Sianoa, por supuesto, de los moches. Sianoa hasta acá, también lo que venga. Gracias, gracias por la invitación. Y vamos a continuar con otro más, por ahí, compadre. Y dice así. No sé qué decidiste, pero yo iré estoy. Y a tu amor voy a renunciar. Dice. Y así suenan los esenciales de Sinaloa para usted, chaparritas. Y así seguimos haciendo ruido, compadre Ramón. No sé qué decidiste, pero yo iré estoy. Y a tu amor no voy a renunciar. No sé cómo lo tomas, pero doy mi palabra de honor. Que te quiero, sí, eso basta. Espera, no te pongo condición. Yo te amo. Que te hablas aquí en mi corazón. Enamorado. Lo siento, yo no soy capaz de renunciar a ti. Dostengo firmemente que te quiero así. Aunque sea escondida. Pero no me digas que me quitas tu amor. Porque me quita en la vida. Aunque sea escondida. Pero sé mi vida. Desde bien perdería la razón. Sin ti mi vida. No sé cómo lo tomas, pero doy mi palabra. Que te quiero así. Y eso basta. Es verano, te pongo condición. No te amo. Que te hablas aquí en mi corazón. Enamorado. Lo siento, yo no soy capaz de renunciar a ti. Sostengo firmemente que te quiero así. Aunque sea escondida. Pero no me digas que me quitas tu amor. Porque me quitas la vida. Aunque sea escondida. Pero sé mi vida. Si hace bien perdería la razón. Sin ti mi vida. Dijo que no había Ramón. Por supuesto, compadre. Andrés West. Ahí le viemos por ahí, compadre. Que sea escondida. Los solitarios le viemos con muchísimo gusto. Andrés West, saludos especiales por ahí. Todos los presentes. Que están por acá. En este bonito festejo. De la cierreñita, viejita. Mano Arrojada, compadre. Se llama. Aquellos ojitos verdes. Suena así. Un, dos, seis. Aquellos ojitos verdes. Con que se andarán paseando. Ojalá que me recuerden. Aunque sea de vez en cuando. Dicen que cuando suspiro. Aquellos ojitos verdes. Me suspiro por la vida. Porque todavía me quieres. Ay, 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 ay. ¿Dónde estarás? Esos ojitos que me hicieron suspirar. Ay, 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 ay. Esos ojitos que yo no puedo olvidar. Cuando voy por estos campos yo me pico en los laureles. Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes. Vuela, vuela, pajarillo, pero si a mi vida vuelves. Vuela, 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 vuela. Ha de ser con los ojitos, pero tiene que ser veres. Ay, 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 ay ¿Dónde estará? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ay ¿Dónde estará? Esos ojitos que no los puedo olvidar Claro que sí Tómene, tómene viejo Ander, pues, hay que darme feliz, compadre Los ojitos verdes Veníamos con muchísimo gusto, oiga Seguimos, seguimos avanzando Seguimos viendo más y más canciones por acá, oiga Hay que recordarles La joya de ojitos, compadre Se llama La manteca de coche Y dice Uno Dos Un, dos Tres Me encontré a una tango limpa Me dijo mi mara llena Me dijo mi mara llena Me dijo mi mara llena Tengo maracuyente que maneja Todos los derechos de mis tegales Tengo maracuyente que maneja Tengo un pateco de cosita Un poquito más Me va a ser muy tol Me voy a poner turbante Me voy a poner pesito Con los diez pesos que le dio La idea se es más, chapito Tengo maracuyente que buena Estás Tengo frijolito de esa misma Llegué, llevo a ti Qué buena Estás Con frijolito de esa misma Oye, cuando termine el acto, con la delicona pan Oye, cuando termine el acto, con la delicona pan En la tenda de aquel mar, se va uno de Caimán Se va y se va y se va y se va, se va para Barranquilla Se va Caimán, se va y se va, se va para Barranquilla Lo que come es Caimán, el dinero es de admiración Lo que come es Caimán, el dinero es de admiración Hombre, que se come pan, no me tengo de rosa Se va Caimán, se va y se va, se va para Barranquilla Se va Caimán, se va y se va, se va para Barranquilla Vea Ramón, ¿y anda con el perrito salido o qué? ¿A poco? Ando salito como perrito Solo, 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 solo Solite y solo, 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 solo Y ando solito con Perito Y eso papá Y se baila, papá, un guapacá Por aquí pasó volar Una cala de amarilla, una cala de amarilla Por aquí pasó volar, su piquito lleva Una raza de casilla, el viento a la vez amada Por acá, maravilla, maravilla, maravilla María, María, vamos a quitarme María, nos llena la daña De hecho, dejo con su casa rosa Y le decía, María, María De hecho tu casa, bien de hecho la mía De hecho la casa, bien de hecho la casa De hecho la casa de María, ella llena Y es su papá Y hay que levantar el polvo Y me quedó a tu mamá Para ir de la compra De su cena, mamá, mora Toma la vía del mar Para pagar tu tesoro Tengo con quien platicar María, ella llena de pa' bañar Se quedó el río muy cerquita María, ella llena de pa' bañar De hecho, dejo con su casa, bien de hecho la mía Y le decía, María, María ¡Vamos a verlo, compadre! ¡Vamos a verlo, compadre! Uno, dos, un, dos, tres Y como hay cabrón, el comparabón dice Uno, dos, un, dos, tres Dice que ya no me quiere nada nada, eso yo ya lo sabía Dice que ya no me quiere nada nada, eso yo ya lo sabía Y a lo que intento querer carará, eso yo ya lo sabía Ay, 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 era lo que yo quería Ay, 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 era lo que yo quería Música Y así no me posito